Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermoso, el más bello hombre de la creación La culpa de todas las penas mías la tienes tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira, motivo divino de esa realidad Para quererte, yo tengo un motivo para morarte, tengo una razón Quizás para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte y no tenga valor Para mis cosas, yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte El motivo y la razón Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermoso, el más bello hombre de la creación La culpa de todas las penas mías la tienes tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira, motivo divino de esa realidad Para quererte, yo tengo un motivo para adorarte, tengo una razón Quizás para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte y no tenga valor Es para mis cosas, yo tengo una razón, solo el recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte El motivo y la razón, tengo un motivo para mis cosas Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón Yo tengo un motivo Motivo y razón ¡Gracias!